San Cirilo de Jerusalén, Catequesis número 6, numeral 8. Muchos han imaginado muchas cosas, pero todos han caído en el error. Muchos pensaron que Dios era fuego, otros que era un hombre con alas, por aquello que está bien escrito, pero que fue mal entendido. Me cubres con tus alas. Salmo 17, 8. ¿Se olvidaron de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único, habló de la misma manera, refiriéndose a sí mismo con respecto a Jerusalén? ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, así como la gallina a sus pollitos, y tú no quisiste? Mateo 23, 37. Como él llama alas a su fuerza protectora, estos no entendieron y las tomaron por cosas humanas, afirmando que aquel que no se puede investigar es un ser humano. Se atrevieron a decir que tiene siete ojos, porque está escrito, los siete ojos del Señor que inspeccionan la tierra. Si está rodeado en parte por estos siete ojos solo, entonces su visión es parcial y no total, y decir esto de Dios es blasfemia. Se debe creer que Dios es perfecto en todo, según la palabra del Salvador que dice, el Padre de ustedes que está en el cielo es perfecto. Mateo 5, 48. Perfecto en el ver, perfecto en el poder, perfecto en su grandeza, perfecto en su presencia, perfecto en su bondad, perfecto en su justicia, perfecto en su amor a los hombres. No está circunscripto en ningún lugar, sino que es el creador de los lugares. Está en todas partes y no está contenido por nada. Su trono es el cielo. El que está sentado está por encima de todo. La tierra es la tarima donde apoya sus pies. Isaías 66, 1. Su poder alcanza hasta debajo de la tierra. Número 9. Él es uno y está presente en todas partes. Lo ve todo, lo entiende todo, y por medio de Jesucristo lo ha creado todo. Todas las cosas han sido creadas por él, y sin él no se ha hecho nada. Juan 1, 3. Es la fuente mayor e indeficiente de todo bien. Un río de beneficios, una luz eterna que brilla sin apagarse jamás. Una fuerza invencible que se ofrece a nuestras debilidades, y no somos capaces de oír su nombre. Dice Job. ¿Has encontrado las huellas de Dios, o has llegado hasta el extremo de lo que ha creado el Todopoderoso? Job 11, 7. Si las últimas cosas creadas no se pueden comprender, ¿podrá comprenderse el que creó todas las cosas? El ojo no vio, y el oído no escuchó, ni subió al corazón del hombre todo lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Si las cosas que Dios ha preparado son superiores a nuestra inteligencia, podemos comprender con la mente al que las ha preparado, ¿Qué profundidad de Dios, sus juicios son inescrutables y sus caminos son imposibles de investigar? Romanos 11, 13. Romanos 11, 13. Dice el apóstol. Si sus juicios y sus caminos son inexpresables, ¿él podrá ser expresado? Como Dios es tan grande y tan bien mayor, aunque cambiara todo mi ser en lengua, no podría hablar de él dignamente. Más aún, aunque todos los ángeles se unieran, todavía no hablarían dignamente. Siendo Dios tan bueno y tan grande, el hombre que esculpió una piedra se atrevió a decir a la piedra, Tú eres mi Dios, Isaías 44, 17. ¡Qué ceguera tan grande, que ha caído de una magnitud tan inmensa a una pequeñez tan ínfima! El árbol que fue plantado por Dios y que creció con sus lluvias y que finalmente quemado se convirtió en ceniza por medio del fuego, es llamado Dios, mientras que el verdadero Dios es despreciado, ha sobreabundado la perversidad de la idolatría, y el gato, el perro y el lobo son adorados en lugar de Dios. El león que se devora a los hombres es adorado en lugar de Dios, que ama a los hombres. La víbora y la serpiente, imitadoras del que nos expulsó del paraíso, también son adoradas, mientras se desprecia al que plantó el paraíso. Y aunque me avergüenza decirlo, les digo que también algunos adoran las cebollas. El vino fue dado para alegrar el corazón del hombre, Salmo 104, 15. Y Baco es adorado en lugar de Dios. Dios creó el trigo diciendo, que la tierra produzca hierba, que dé semillas según su especie y según su similitud. Génesis 1, 11. Para que el pan reconforte el corazón del hombre, Salmo 104, 15. ¿Y por qué se adora a seres? Hasta el día de hoy se adora el fuego, que se produce golpeando las piedras. ¿Y de dónde se saca que Vulcano es el creador del fuego? Numeral 11. ¿De dónde viene este error del politeísmo de los griegos? Dios no tiene cuerpo. ¿Y de dónde estos adulterios que cometen los que ellos llaman dioses? Callaré la transmutación de Júpiter en cisne, y me avergüenza hablar de su transformación en toro. Los mugidos no son dignos de un dios. El dios de los griegos es llamado adúltero, y ellos no se avergüenzan. Si es adúltero, entonces no lo llamen dios. Y también se habla de las muertes, caídas y fulminaciones de los que entre ellos son llamados dioses. ¿Ves cómo han caído desde tan alta majestad? El Hijo de Dios no descendió del cielo en vano, sino para curar esta herida tan grande. ¿Acaso el Hijo vino en vano para que sea conocido el Padre? Ya conoces qué es lo que movió al Hijo único para que descendiera desde la derecha del trono. El Padre era injuriado, y el Hijo debía corregir el error. Aquel por quien fueron hechas todas las cosas, debía ofrecer todas estas cosas al Señor de todas ellas. La herida debía ser curada. ¿Existía alguna enfermedad más grave que esta? ¿Que la piedra fuera adorada en lugar de Dios?